La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Dime por ser la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su c***o ya saben que le metes Tú sabes no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Saca sao Tomando agua al diente Perreíto en el quiero caliente Baby que rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantanos con los fantoches Volvían los perreos arriba en el chera Mano arriba la mujer es soltera La rapera, la regga y el tonera Las que vinieron a explotar la cartera Mami dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el geto y caro el jean El chimba son Pa' mí Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesta pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guestando en mi dick Esa gasta lo que busca guayeteo, peteo Que yo me la robe y formemos el paliseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bella c*** Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te veo mejo Baby, hagámoslo sin miedo El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Maitose, en el cuello frozen Cuando me voy a c*** ya todo me reconoce La verdadera G Que tú vas a jucchiarte yo te lo advertí Que las otras son o no A mí me dice que sí, sí Tómate una botellita por mí El barrito tuyo llámelo, baby Tejo bella c***, rd, esto es teteo JPR en el jangueo y en Colombia esto es perreo La bebita como viejo tiene en el propio manejo Que dijo que fue en tu donde está que no la veo Bebé, que rico me perrea usted papacito Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tú, yey Ey, ey, R-M-J Hay más que suena Dímelo, baby Papi Dime si te llevo pa' Medallo Que chimba sos Cris M-J Karol G Layan Castro Ey Saga, 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 saga Es el cantante del gueto Desde Medellín pa'l mundo Dance en beat